Este sujeto identificado como José Gregorio Acero de 48 años, alias Gafas, era requerido por el delito de concierto para delinquir con fines extorsivos y de receptación. Desde el año 2019 se habían logrado la captura de 25 delincuentes. Esta persona aún faltaba básicamente por capturar y es importante informarle a la comunidad que hoy se logró la captura de José Gregorio Acero por parte de nuestro gaula. Esta persona básicamente se dedicaba a la receptación de motocicletas y en algunos casos a robar los vehículos y a exigir gruesas sumas de dinero para su devolución. Mucha atención que en las últimas horas se presentó un fuerte accidente de tránsito en el Anillo Vial, en el sector de Chimitá, en la vía entre Palenque y el Café Madrid, en el norte de Bucaramanga, en donde resultaron involucrados dos vehículos. No siente que acabo de pasar acá en el norte. El balance preliminar y extraoficial es una persona lesionada que fue trasladada al hospital local del norte.